¿Qué has portado a ver, Ulfía, la gata esta? Jay, ¡hallo! Ja, tú eres la hermosa mujer de la mundo, con tus blauen ojos. A ver, los ojos azules de la Jay, que nos los enseñe. Jay, ¿qué quieres ver tus ojos? ¡Oh, qué guapo! ¡Tú eres tan hermosa! ¡Claritos, claritos! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena!